¡Vaya aspirina! ¿Cómo no íbamos a estar en el Mundial? Te ofrecemos un beneficio que no es para todos. Con tu CTI, vos elegís los 5 números a los que más hablas. Y tenés un descuento especial cada vez que los llamás. Plan Top 5. Una tarifa para elegidos. Informate en CTI Móvil. 550590. Bahía Blanca. Sus requerimientos gráficos tienen en Sapienza una garantía de tecnología y excelencia. Sapienza Impresiones. Teléfonos 547436 y 564304. Calidad bien impresa. El encantador y conflictuado mundo adolescente en un apacible lugar llamado Costa Esperanza. Verano del 98. Jóvenes personajes que van descubriendo un mundo nuevo. Verano del 98. Con Fernán Mirás, Nancy Duclá y Agustina Cherry. Diariamente por Telenueva, Canal 9. En un momento parecía que el jugador argentino se estaba recuperando del golpe, pero no. Todavía le duele. Sigue en el piso. Algo ha sucedido. El jugador hace señas para que se retire la camisa del campo. Confirmado. No va el cambio. Casi todos estamos fuera de la cancha, pero nadie está fuera del Mundial. El mundo que viene es el sueño de un mundo que pasó. La red celular más importante de Argentina le da forma al país de personal. En ese país, estés donde estés, es el futuro. Usá las páginas doradas. Usá las páginas doradas. Usá las páginas doradas. Tienen mucho para dar. Para estar protegido, hay que estar conectado. Vigilán. Sarpin 2751. Teléfono 554433. Esta semana le vamos a presentar otro gran avance de la ciencia que llega a Bahía Blanca. La píldora contra la calvicie. Y vamos a saber si realmente sirve para hombres y para mujeres, si tiene contraindicaciones, quiénes la pueden tomar, dónde se vende, qué efecto hace, si realmente hace crecer el pelo. También nos vamos a ocupar de la violencia. El gran tema de Bahía Blanca frente a una ciudad que le empieza a hacer frente. Un comisario dice que vamos para peor. Nuestros hijos son agredidos por patotas. Un delincuente comete 30 delitos, entra por una puerta y sale por la otra. Ahora, una ciudad se moviliza. ¿Qué hacemos para no engrosar las estadísticas? No serán los únicos temas. También hablaremos del tema de los medicamentos. ¿Puede el consumo de un medicamento conducir a la muerte? Lo haremos a partir de un caso patético sin resolver en Bahía Blanca. Y también un caso de abuso sexual en Bahía Blanca. Este viernes, acompáñenos por Bahía. No paro, la bajaron, tiene el gol, tiene el gol, le va a pegar la... ¡Gol! Vaya aspirina, ¿cómo no íbamos a estar en el Mundial? En el aire, LU80 Telenueva, Canal 9, Bahía Blanca, Buenos Aires.